Seguimos con gente de aquí de Murcia, ¡Ala viene Ángelo! ¡Aquí, aquí! Una base esa, que sale una madrosa ahí, la va de meterle, ¿eh? Y esto empieza, socios no me traguen las cojones Esta ronda va especial, dedicaciones, eso no, porque yo aquí traigo la orquesta Especial dedicación va pa' la red, eso no, porque llega a ver esto, todo viene improvisando La vengo pa' hacia tu sien, porque yo traigo aquí la mejor melodía Especial dedicación por el barrio de Santa María Anda, toma, venga, eso pa'l público, yo lo hago aquí Esto es un acto lúdico, solo va por diversión, sí, yeah